¿Qué tal invocadores? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos la segunda edición de Last Voice. Esta serie donde yo a punta de micrófono en mano hablo de los temas más importantes de League of Legends y de la escena competitiva en esta última semana. Y hoy tenemos un capítulo un tanto especial porque esta semana sin duda lo que revolucionó toda la escena competitiva fue esa semifinal entre Rooks Tiger y SK Telecom 1 la final donde Gorilla en su mágica sabiduría eligió a Miss Fortune Soporte. Fue sin duda el tema más buscado en cuanto a League of Legends de la semana. Se llenó de videos de secuaces como yo jugando la MF Soporte y realmente al momento que yo me enteré de esto no pensé que iba a causar tanto revuelo. De hecho ya hay guías de jugadores hablando de este, cómo se juega y toda la cosa. Lo que a mí me llamó más la atención y los comenté en la partida que jugué en vivo fue que yo hace un par de años, o sea hace un par de meses, perdón, años que me pasa. Perdón, son exactamente las dos y media de la noche y seguramente el suyo ya me está atacando. Pero yo hace exactamente un par de meses jugué con una persona que jugaba MF Soporte. Y obviamente en ese momento era el troll más grande del mundo y ahora miro hacia atrás y el tipo era simplemente un visionario. Y ahora tengo, gracias a los comentarios que me dejaron en mi video, el nombre de ese muchacho y estuve revisando sus estadísticas. El tipo se llama Sreal Only... Perdón, no se llama Sreal Only Sub. Se llama Sreal Support OP. Así se llama. Y al parecer él juega tanto Sreal como MF Soporte. El tipo, escuchen bien, está en oro 1. Bastante bien. La temporada fue platino jugando a estos campeones. Y desde la temporada 4 que viene jugando el Sreal Soporte. Más que respetable. Imagino ahora él, y es de las, por si acaso, cómo tiene que estar viendo que la masificación de un pick que él jugaba hace mucho tiempo, le iba bien. Quizás no es un faker, pero le iba bien. O sea, yo creo que la mayoría de ustedes no está en oro 1, está en un elo decente. Para mí es más que respetable. El tipo fue un visionario. Y recuerdo que me tocó en una partida donde todos pensábamos que iba a trollear él. Pero no, la juegan en serio. Juegan en serio. Y la cantidad de daño que hace con la MF Soporte y con el Sreal Soporte es altísima. Los invito a ver, de hecho, su perfil en LoL King, Sreal, Support, OP. O en LoL Skill. Y van a ver que el tipo le pone. Es main. Le estoy dando fama. Le quiero dar fama. Quiero que tenga su minuto de fama, su reconocimiento. Porque yo fue... Yo, perdón, a él lo vi primero que nadie con este campeón. Así que me parece muy bien. En cuanto a la de Gorilla, hay también mucho debate. Porque, por lo menos en mi caso, yo opino que la mejor versión de la MF Soporte es AP. Para aprovechar el daño. Gorilla la juega potenciando los ataques básicos y las pasivas. Está bien. Es cada uno el estilo que lo quiere jugar uno. Pero no creo que vaya a ser un pick que vaya a perdurar. No creo que sea como el meme ese de la vieja confiable. No. No, simplemente va a ser la moda un par de meses. Porque realmente en solo queue no es un soporte que tú necesites para carrear. No. No. En solo queue generalmente los soportes que tienen buen rendimiento, el mejor, son los soportes de pill. Los magos de pill. Son los que siempre tienen los mejores win rates. No los soportes de daño. No los soportes tanques. Son los soportes de pill. ¿Por qué? Porque el pill en solo queue es una estadística muy mirada menos por parte de la comunidad y de los jugadores en general. Por lo cual cuando sale un jugador que domina el pill, es el pill, esto de ayudar a tus compañeros, marca diferencias y generalmente tienen mejor win rates. El caso de Soraka, el caso de Nami, el caso de Hanna. Campeonas con mucho pill y con muy altos win rates. Así que bien, ese sería nuestro primer tema de hoy. Y pasamos al segundo. Los cambios en el PB. Realmente el PB, esta semana que pasó, la semana que viene, invocadores, va a ser una locura. Una locura absoluta. ¿Por qué? Porque están preparándose para el gran parche de los asesinos, que ya nos mostraron ahí el talon como saltamurallos, el talon parkour, y van a haber muchos cambios. Algo que yo quiero rescatar y que al final me parece lo mejor que se hizo esta semana fue que en el capítulo pasado de The Last Boy yo hablé de las plantas. Que las plantas me habían parecido una pésima opción. Ahora las plantas recibieron cambios importantes con la idea de que sean más acorde al juego. Así que muy bien por eso. Me parece sumamente genial por parte de Riot Games que escuchen a la comunidad en algo que evidentemente no junta ni pegaba con el mapa de League of Legends, con la esencia del juego. Así que la modificaron y ahora es mucho más ameno. Es algo interesante. Ahora sí como que las plantas tomaron su gustito. Ahora sí yo las puedo ver en un futuro. En cuanto a los asesinos, bueno, mucha información de los asesinos, varios rework, el cambio de las maestrías. Entonces realmente no creo que ustedes todavía deban interiorizarse mucho sobre eso. ¿Por qué? Porque cuando salga ese parche en vivo van a cambiar muchas cosas. O sea, cuando nosotros estemos jugando con el meta de los asesinos, las maestrías, los campeones van a recibir ajustes. Todo va a ser quizás bastante distinto. Por lo cual ahora simplemente preocúpense de saber lo que se viene para la siguiente temporada, pero no se marean con tanta información. En relación también al PDE, algo que me llamó la atención y que es una noticia del día de hoy, es que para la próxima temporada competitiva van a haber 5 baneos. O sea, 5 baneos por equipos. En total van a haber 10 bans en las partidas clasificatorias. Esto lo acaba de confirmar hoy un Ryoter. Y me parece genial. Hace rato que se necesitaban más bans. ¿Por qué se necesitan más bans? ¿Por qué? Porque cada parche no hay un campeón roto. Hay 3 o 4 que salen totalmente de las estadísticas. Eso lo pueden ver en mi video de los mejores picks. Yo generalmente les doy 12 campeones que están sobre la media. Entonces, evidentemente, tienen que haber más bans. ¿Por qué? Tú tienes que primero banear lo que te molesta a ti enfrentarte en línea. O denegar alguna composición de equipo. Y después banear el campeón roto del parche. Entonces es importante que hayan más bans. Y eso sin duda le va a poner un toque competitivo mayor a las partidas clasificatorias del próximo año. Ojalá que esto se replique en la LCS. Ya que sin duda sería sumamente interesante tener más baneos en esa escena competitiva. Ya que ampliaría la gama de campeones. Porque ahora, enganchando con nuestro siguiente tema. Una de las críticas a este mundial que se está llevando a cabo. Que va a tener su final este fin de semana. Es la poca variedad de campeones. Y es un hecho. La variedad de campeones fue mucho menor a la de años anteriores, por ejemplo. Y esto pasa porque se marcó mucho el meta en ciertas líneas. El meta del carril central. Se pronosticaba un meta abierto. Yo lo pronosticaba un meta abierto. Pero al final se cerró mucho en un puñado de campeones. En un puñado de picks sumamente seguros. Lo mismo en el carril inferior. De hecho es el punto más radical. El punto más importante. El carril inferior. Se jugaron solamente cierta cantidad de soportes. Y cierta cantidad de ADCs. Entonces, Caitlyn o piqueabas a Jinx. Y de Jinx pasabas a ese real. Y ahí estuvo. Ahí se movió. En soporte. Querías tan que tenías un Alistar. Que podías tener un Bardo por ahí. Un Taric. O seguíamos todos con la Karma. Pero picks muy similares en todas las partidas. Y eso hizo que visualmente. Visualmente en campeones. El mundial fuera menos atractivo. Porque para mí, en cuanto a calidad de partidas. Este fue sin duda lejos. Uno de los mejores mundiales. Que yo haya podido presenciar. Bien. Ahora viajemos. Hacia Latinoamérica Sur. Y hablemos de algunas cosas. Se acaba de... Bueno, hace un par de días se confirmó que. Isurus Gaming. El equipo... Uno de los equipos más importantes de Latinoamérica. Va a realizar un bootcamp. En Corea. Para los que no saben lo que es un bootcamp. Es un periodo de entrenamiento. Es un periodo donde ellos van a viajar a Corea. Y van a estar entrenando un mes allá. En las partidas de solo queue de Corea. Esto es innovador para la región. Yo solamente había escuchado de equipos brasileños. Que se habían ido a hacer bootcamps a Corea. No con buenos resultados. Pero si lo habían hecho. Y sin duda. Es un paso muy importante. La experiencia. Todo lo que pueden aprender. De solo queue coreano. Y también de los scrims que puedan hacer. Contra equipos coreanos. Va a ser maravilloso para sus carreras. Ya que para cualquier equipo. No es cosa de llegar. Tomar tus cosas. Y irte a entrenar a Corea. Requiere mucha inversión. Por parte de los sponsors. Consideren que tienen que pagar alojamiento allá. Tienen que tener los equipos. Tienen que llevar a 6 jugadores. Entonces el pasaje a Corea. No es como un pasaje micro. Sumamente barato. Es una gran inversión. Que está realizando todo el equipo de Isorus Gaming. Que yo por mi parte felicito. Que tengan la valentía. De invertir tanto en su equipo. Sin duda. Es algo sumamente importante. Y por otro lado. Tenemos a Laskin. Que se potenció. Con dos equipos españoles. No de nivel LSS. Pero un nivel. Decente. Con supuestamente. Una gran actitud de mejora en el juego. Bien por ellos. Y por el otro lado. Tenemos al campeón. A KLG. Que se potenció. Con una jugadora. Un jugador. Jugadora a nivel LSS. Remilia. Un jugador. Nivel. De competición. De CBLOL. De Brasil. Y. Sin duda. El mejor. Uno de los mejores top laners de las. Entonces. Tenemos tres estilos. Bueno. Tenemos dos estilos. Los estilos. De reforzarse. Muy pesado. Invertir en jugadores. Y tenemos el estilo de invertir. En el roster. Y en entrenamiento. Para mí. Va a ser sumamente interesante. Ver. Qué equipo de estos tres. Se puede llevar la corona. Va a ser muy interesante. Porque si se la lleva KLG. Quiere decir que. Donde hay que poner el énfasis. Es en traer buenos jugadores. Si Remilia. Con The Fox. Con Tearwolf. Con Pluwi. Con Accelerator. Logran romperla. Sin duda. Es ahí donde hay que poner el foco. Pero. Qué pasa. Si Surus Gaming. Con la inversión de ir a Corea. Por 30 días. Llega. Y llega. Rompiéndole la espalda. Cuanto equipo se le cruce. O sea. Ahí tienen que también. Los directores deportivos. De cada equipo. Asumen ciertas responsabilidades. O sea. Si tú te fuiste. Por la selección de jugadores. Si te va bien. Todos te vamos a aplaudir. Si te va mal. Te van a criticar. Porque hay un equipo. Que. En la vereda apuesta. Que hizo todo lo contrario. Que se fue a Corea a entrenar. Y lo mismo pasaría. Para el director deportivo. De Surus Gaming. O sea. Tú dijiste. No. Yo quiero que mis jugadores. Se vayan a Corea a entrenar. Y dejaste el presupuesto. Para eso. No para traer algún toplane. O algún jungla. Que te pudo haber ayudado a mejorar. Dijiste. Quiero que vayan a Corea. Ven. Ven esa disputa. Eso va a ser. Sumamente interesante de ver. En el siguiente split. Continuando con Chaos Latin Gamer. Hoy. A las. 3.40 de la madrugada. Van a disputar. Su paso. A la Intel Extreme Master. Para mí. Este es un partido clave. Por tres cosas. Primero. Es porque vamos a poder ver. Al roster nuevo. Al roster nuevo. Que en Remilia. Con Tierwolf. Por primera vez. Los vamos a ver. En una partida. Competitiva. Jugándose la vida. Los muchachos. Ya llevan dos días. Creo que en Francia. Preparándose. En París. Perdón. Preparándose. Para este encuentro. No recuerdo con quién van a jugar. Pero va a ser cerca de las 3.40 de la madrugada hora de Chile. Así que si alguno de ustedes está despierto por esa hora. Quizás lo puedan ver. Y sería interesante verlo. Porque va a ser el punto de partida. Porque si la rompen. Porque creo que va a jugar con un equipo de nivel europeo. No recuerdo cuál. Si la rompen. Vamos a tener que poner atención en este caos. Latin Gamer. Otro punto. Porque me llama la atención. Porque me interesa esto de la Intel Extreme Master. Es porque antiguamente. Les voy a contar que. No habían tantos eventos de League of Legends. O sea. Tenías. El mundial. El All Star. Los eventos regionales. Las LCS. Y para más de contar. No había Mid Seasonal Tournament Invitational. No había que el All Star de LAS. El All Star de LAN. No habían esos eventos. Eran muy poquitos eventos. Entonces. Antiguamente. Las EM. Tenían una importancia radical. Mucha, mucha importancia. Para equipos como Moscow Five. Equipos de la época como Moscow Five. Como CLG. Como TSM. Eran instancias decisivas. Donde podían aumentar las arcas de sus equipos. Entonces. Para mí las EM. Tienen un valor sentimental. De hecho. Ustedes no recuerdan. La jugada más vista. En toda la historia de los eSports. El Backdoor de Xpeke. Se realizó en una EM. Así que son duelos muy especiales. Muy clásico. El público también está mucho más cerca de los jugadores. Es sumamente interesante. También hay otros juegos. Y no. Me gustan mucho las EM. Así que. Espero poder ver esta EM. Finalmente. Vamos a terminar este video. Con las declaraciones de Delior. Si ustedes no conocen a Delior. Él fue un ex coach de Fanatic. El cual declaró que no veía a League of Legends en 20 años más. O sea. Él lo veía fuera de la escena del gaming. A algunos les cayó en gracia esta declaración. A otros no tanto. Voy a dar mi opinión al respecto. Obviamente. En 20 años más. League of Legends no va a ser lo que es hoy en día. Para mí League of Legends. En estos últimos dos años. Alcanzó la cima. Es decir. Que se siga subiendo es muy difícil. Ahora debería empezar a bajar la cima. Pero. No va a bajar abruptamente. Yo les voy a decir que. El próximo año. Mucha gente va a seguir jugando League of Legends. En dos años más también. Y en tres años más también. Mucha gente va a seguir jugando League of Legends. Pero lentamente yo creo que va a empezar a decaer. Lentamente. Ya que así ha sido a lo largo de la historia. Ha pasado con juegos como World of Warcraft. Tibia. Y un sinfín de otros juegos que. Con el tiempo han decaído. No creo que se vaya a acabar en 20 años. Soy sumamente sincero. World of Warcraft ya lleva no sé cuántos años. Y no tiene para cuándo acabarse. De hecho si a World of Warcraft lo hicieran un free to play. Y se dispararía la cantidad de gente en los servidores. Pero. Pero eso es otro tema. Eso es harina de otro costal. Pero no creo que League of Legends muera en 20 años más. Lo que sí. Quizás va a haber otros juegos en la escena de los eSports. Sí es probable. Pero. Los eSports van a estar presentes. Los videojuegos van a seguir sumando fuerza. League of Legends va a existir en mi opinión. Pero no con tanta fuerza. ¿Va a tener escena competitiva en eSports? De seguro. ¿20 años más? De seguro. De seguro que yo creo que todavía va a tener escena competitiva en eSports. ¿Con tanta afición como hoy en día? No creo. No creo. Pero que va a tener escena competitiva y todo eso. Sí. League of Legends cambió demasiado el mapa mundial de los videojuegos. Como para desaparecer de aquí a 20 años. Todavía van a seguir ecos de League of Legends en 20 años más. Quizás no el juego que nosotros conocemos hoy en día. Pero. Sin duda que va a haber. Yo por lo menos espero que de aquí a 20 años más. League of Legends me dé el placer. De vivir un MMO con la temática de League of Legends. O sea. Yo quiero estar en Jonia. Yo quiero estar en Runeterra. Y espero que League of Legends. Que Riot Games. En alguno de sus ambiciosos proyectos. Por favor nos regale un MMO de League of Legends. Para mí sería. Maravilloso. Yo espero que en 10 años más. Poder estar jugando un MMO de League of Legends. O sea. No sé. No sé. No sé qué haría. Tendría que. No sé cómo estar en 10 años más. Pero si sale un MMO de League of Legends. Sin duda que. Voy a separarme. Voy a tener que divorciarme. De mi pareja. Si es que estoy con alguien en ese tiempo. Quiero que me comenten. En relación a esto. ¿Les gustaría jugar un MMO de League of Legends? Yo creo que sí. Para los que no saben. Los MMO son estos juegos. Tipo World of Warcraft. En primera persona. Donde creas tu personaje en nivel 1. Y al final se pone OP. En nivel 100. Esa es la idea. A mí me encantaría. A los que jugamos wow. Yo creo que nos encantaría. Y que ahora nos pasamos al Lolo obviamente. Nos encantaría ver un MMO de League of Legends. Bien gente. Voy a dejar este video hasta acá. Porque no quiero que se alargue más. Espero que les haya gustado. Y si es así. Déjenme su suculento y su que truquis likes. Como siempre. Yo soy LastPick. Y nos vemos en un próximo. Last Voice.